Comentame, ¿qué pasó con un anuncio frustrado? Un anuncio frustrado y una interna prácticamente con ribetes disparatados. El blooper de Débora Giorgi. Estaba la ministra de Industria en San Petersburgo, Rusia. Se reunió con autoridades del gobierno de Vladimir Putin, donde discutieron cuestiones que hacen a la industria, pero también cuestiones que hacen a la energía, al petróleo, a vaca muerta, a la gran esperanza de muchos políticos para que Argentina salga tanto de la dependencia energética como del déficit energético comercial, de la balanza comercial. ¿Y qué hizo la ministra de Industria? Anunció un acuerdo, incluso hubo un comunicado del ministro de Industria donde se hablaba de un acuerdo con Gazprom. Gazprom es una de las 10 petroleras más grandes del mundo, es la proveedora de todo el gas que usa Europa, las calefacciones de Europa se alimentan del gas de Gazprom, y la expectativa es muy grande porque se habló en un cable de la agencia estatal Telam de mil millones de dólares. Acordate cuál fue el más grande de los acuerdos que anunció YPF hasta ahora. Con Chevron. Con Chevron, ¿cuánto era? Mil doscientos millones de dólares. Era el segundo acuerdo más grande después del de Chevron. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó? Mirá el comunicado de YPF, ahí lo tenemos en pantalla. YPF aclara que no hay ningún acuerdo... Que si bien mantuvo auspiciosas reuniones con autoridades de la empresa rusa, Gazprom, a la fecha no se ha firmado ningún acuerdo. Ningún acuerdo de confidencialidad. Esto es textualmente lo que había dicho la ministra, que se había firmado un acuerdo de confidencialidad con el gobierno ruso para YPF. Pero dicen que están manteniendo reuniones. Sí, sí, pero es un blooper importante, una interna que aflora porque... ¿Pero no será que está y que quiere firmarlo Galucho o Kicillof y se adelantó Débora Giorgi? Y bueno, si es así, peor, porque estamos hablando de mil millones de dólares. Sí, sí. Y además nunca había pasado que una empresa estatal, que además es la empresa más grande de la Argentina, que es YPF, que tiene mayoría estatal, pero es la empresa más grande de la Argentina, desmienta a un ministro del gobierno que la controla. Seguramente va a tener consecuencias de esto cuando vuelva la ministra de Rusia.